ok a ver si ya me están viendo por aquí queridos amigos ya estoy aquí ya nada más queremos confirmar si ya estamos por aquí listos hola muchas gracias vamos a seguir miren disculpen la demora pero de pronto fue este por aquí que se bloqueó la aplicación pero ya quedó listo entonces gracias a los que se están conectando muchas gracias a todos ustedes están llegando en este momento a esta esta clase les les ponemos al tanto vamos a hacer la práctica de las primeras 11 elecciones del curso de milagros estamos en el texto en la parte del ejercicio de los el libro de ejercicios estuvimos leyendo la introducción del de cómo deben de hacerse los ejercicios ya hemos quedado muy muy claros en cómo deben de hacerse no una de las cosas es de que las ideas que vamos a aplicar ahora son para usarse más no son para juzgarse no son para decir si son correctas y son incorrectas no son para usarse ahora si alguien quiere cafecito con todo gusto aquí les comparto en porque además es un café que está está muy bien muy rico entonces estas ideas son para usarse no para juzgarse si está bien que se usen y tampoco para pensar si las van a usar no son para usarse directamente por lo pronto por lo tanto queridos amigos queridos hermanos vamos a hacer la práctica con la lección número uno si tal cual como dice aquí está mi libro de pronto perdí mi libro pero aquí lo tengo sí y bueno vamos a acomodar la pantalla para que se pueda ver este se pueda ver se pueda ver correctamente a ver está me parece que la letra está un poco grande ahí está ya está mejor para que ustedes puedan puedan verlo nada más que lo que vamos a hacer es crecer esta parte de aquí creo que vamos a cambiar la vista bueno vamos a ponerla vamos a ponerla total si ahorita nos ajustamos muy bien bien si tienen su libro de ejercicios sabrán lo en la lección número uno que dice nada de lo que veo en esta habitación en esta calle desde esta ventana en este lugar significa nada si vamos a practicar con esta primera idea ah perdón es que estaba viendo sus comentarios y algunos de ustedes por ahí desea que se vea congelado pero creo que no creo que están allí bueno vayamos entonces a practicar si la primera lección dice de la siguiente manera mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que ves por ejemplo esa mesa no significa nada esa silla no significa nada esta mano no significa nada este pie no significa nada esta pluma no significa nada vamos a ver que más dice aquí está luego mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo la cara y se me movió esto se me movió esto ahí está perdón que se está moviendo todo esto pero ya estamos luego mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio esa puerta no significa nada ese cuerpo no significa nada esa lámpara no significa nada ese letrero no significa nada esa sombra no significa nada observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican ese es el propósito del ejercicio la afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas al practicar con la idea del día hazlo con total imparcialidad no trates de aplicarla a todo lo que se encuentre dentro de tu campo visual pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual asegúrate solamente de no excluir nada en particular desde el punto de vista de la aplicación de la idea una cosa es igual que cualquier otra las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche no deben pasar de un minuto más o menos a no ser que eso cause una sensación de premura una cómoda sensación de reposo es esencial a ver todos entendemos cómo se debe de hacer la lección escriban en el chat si estamos entendiendo los pasos que nos están indicando cómo hacer la lección si no para volverlo a leer y por volverlo a repasar todos entendemos cómo se tiene que hacer esta lección si no más o menos quién sabe puede ser ya no me interesa en fin que entendemos cómo se tiene que hacer la lección la lección número uno suele dice que sí maría marcel dice que sí ya no janet dice que sí sí entendíamos carlos dice se cortó bueno no no ojalá que pueda leerlo sí 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 perfecto bien no estamos diciendo qué va a suceder con la lección no estamos guardando expectativas de nada esto es algo que recomiendo mucho tener en mente no hay expectativas de nada simplemente vamos a usar una idea la primera parte dice que lo que vamos a citar de manera muy concreta las cosas que están dentro de nuestro campo visual inmediato es decir aquello con lo que estamos tenemos teniendo contacto directo si por ejemplo esa mesa esa taza este este audífono esta esta camisa este reloj sí y después vamos a hacerlo para aplicarlo a los objetos que podamos pensar que están más alejados por ejemplo esa puerta aquel cuerpo lo vamos a hacer y para esto vamos a iniciar la práctica no vamos a pasar más de estos dos minutos yo voy a decir las frases en voz alta yo voy a practicar esto en voz alta ustedes desde su casa desde donde estén conectados háganlo en silencio háganlo en voz alta si es la primera vez que van a practicar esto háganlo como se está especificando sí háganlo primero con los objetos que están aquí en este campo cerca de ti y después vas a extenderte hacia lo hacia la ventana hacia lo que podría estar fuera de la ventana fuera de la puerta de tu habitación de tu estudio donde tú te encuentres y ahora no tienen que escoger no vamos a escoger las cosas simplemente es donde tu mirada se posee deja que tu mirada corra por tu campo visual y ahí aplica la idea sí pero no lo escojas en particular simplemente no trates de excluir a nada no sientas temor de excluir solamente aplica los y vamos a practicar la idea entonces sin expectativa simplemente como se nos ha dicho comencemos así que empezamos esta mujer no significa nada esta tabla no significa nada este cable no significa nada este reloj no significa nada esa persona no significa nada esa lluvia no significa nada esa luz no significa nada ese café no significa nada ese anuncio verde no significa nada Ese extintor no significa nada Ese cabello no significa nada Ese chaleco no significa nada Esa alfombra no significa nada Esta pared no significa nada Esta clase no significa nada Esta risa no significa nada Ese grabado no significa nada Estas manos no significa nada El pie no significa nada La servilleta no significa nada Ese tubo no significa nada El sillón no significa nada Ok, terminamos Terminamos Tomemos un momento de reposo Hay una experiencia Hemos expresado Hemos practicado esta idea No esperamos nada Simplemente estamos aplicando Y algunos de ustedes escucharon Como yo la practiqué Eso es todo Si alguien quiere compartir una experiencia Lo puede hacer con todo gusto Compartir experiencia no análisis No vamos a analizar Esto no es psicoanálisis Si alguien quiere compartir su experiencia en el chat Será bien recibida con mucho gusto Con mucho amor Si no Podemos pasar A practicar rápidamente la segunda Paser Un saludo Paser ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Bueno Parece que no Dalemos Muy bien Pues vamos a la Blanca dice que tuvo alguna resistencia Ok Blanca Gracias Blanca Muy bien Vamos a la lección número 2 Si Miren La lección número 2 Ah perdón Lourdes Margarita dice Desde el ángulo en que hice el ejercicio No vi ninguna foto de mi hijo Pero ahorita que lo volví a hacer contigo Vi la foto Y si Se me atragantó la garganta Al decir que Pablo no significa nada Eso es una experiencia Blanca Es muy bien Ok Gracias Blanca Es Margarita Y fíjate que esto que me estás comentando Me recordó a mi experiencia Margarita Se las voy a compartir Este Cuando hice por primera vez esta lección Yo consideraba que era una lección facilísima Yo decía Pues si entiendo Simplemente voy a estar negando las cosas Y ya se acabó Pero de pronto pasé mi mirada Por una Una imagen De la Virgen de Guadalupe Muchos de ustedes saben que en México Pues el culto a la Virgen de Guadalupe Está muy arraigado Y en el lugar donde yo estaba haciendo la práctica Había una imagen de la Virgen de Guadalupe Entonces cuando yo estaba haciendo Y estaba pasando mis ojos por diferentes objetos De pronto se cruzó en mi campo de visión La imagen de la Virgen de Guadalupe Y cuando quise tratar de aplicar la idea no podía Sentía que no era No era conveniente hacerlo Que no era como se tenía que hacer Y sentí resistencia Sentí cierto miedo Sentí algo muy extraño La primera vez Porque podía yo hacerlo A mis manos A mi cuerpo A las galletas Que estaba comiendo en ese entonces Al café que tomaba A las personas Que estaban incluso conmigo En esa sesión practicando Pero fue fuerte En el momento que encontré Esta imagen de la Virgen de Guadalupe Y quise aplicarle la idea Finalmente la apliqué Pero quedé con una Con un sentido de Extrañeza De desorientación Yo creo que podría ser la palabra Bueno Muchísimas gracias Por todo este comentario De experiencias Ahora Vamos a practicar La lección número 2 Vamos a la práctica De la lección Número 2 Por favor Queridos amigos Miren la lección número 2 Dice de la siguiente forma Le he dado A todo lo que veo En esta habitación En esta calle Desde esta ventana En este lugar Todo el significado Que tiene para mí Dice Los ejercicios Que se deben llevar a cabo Con esta idea Son iguales A los de la primera lección Comienza con las cosas Que estén cerca de ti Y aplica la idea A cualquier cosa En la que tu mirada Se pose Extiende luego Tu campo visual Gira la cabeza De modo que puedas Incluir lo que se encuentre A ambos lados De ti Si es posible Da la vuelta Y aplica la idea A lo que se encuentre Detrás de ti Sé tan Imparcial Como puedas Al seleccionar Los objetos A los que vas A aplicar la idea No te concentres En nada en particular Ni trates de incluir Todo lo que veas En una zona determinada Ya que eso Causaría tensión Hecha simplemente Una rápida mirada A tu alrededor Tratando de evitar La selección De objetos En función De su tamaño Brillantez Color o material O de la relativa importancia Que tengan para ti El simple hecho De ver un objeto Lo convierte En tu selección Trata de aplicar La idea Con la misma facilidad A un cuerpo Que a un botón A una mosca Que a un piso A un brazo Que a una manzana El único criterio A seguir Para aplicar la idea A algo Es simplemente Que tus ojos Hayan posado Sobre ello No trates De incluir Nada en particular Pero asegúrate De no excluir Nada Deliberadamente Hay dudas Sobre cómo Se tiene que hacer Esta lección ¿Alguien tiene alguna duda Sobre las instrucciones De cómo se tiene que hacer? ¿Hay alguna duda O empezamos Ya a practicar? ¿Existe alguna duda? Todos Todos saben Entonces Solamente voy a comentar Rápidamente Que se parece A la lección Número 1 En que vamos A primeramente Usar la idea Sobre los objetos Que tenemos A nuestro alrededor Y después Vamos a usar La idea Sobre los Objetos Situaciones Cosas Que están un poco Más lejos De nuestro campo Pueden Voltearse Es decir Pueden girar Su cabeza Para que tengan Una percepción Mayor Puedan ver Más allá Y lo que van A decir es Por ejemplo Esta taza Le he dado Todo el Perdón Le he dado A todo lo que veo En esta habitación En esta cafetería Todo el significado Que tiene Para mí Le he dado A esta taza Todo el significado Que tiene Para mí Si ustedes Quieren enunciar Un objeto Dirían Le he dado A este objeto Todo el significado Que tiene Para mí ¿Correcto? Bueno Vamos a empezar ¿Si? Comencemos Le he dado A esta computadora Todo el significado Que tiene Para mí Le he dado A esta mesa Todo el significado Todo el significado Que tiene Para mí Le he dado A esa chica Todo el significado Que tiene Para mí Le he dado A esa mujer Todo el significado Que tiene Para mí Le he dado A este lugar Todo el significado Que tiene Para mí Le he dado A la lluvia Todo el significado Que tiene Para mí Le he dado Al sol Todo el significado que tiene para mí. Le he dado a ese cuadro todo el significado que tiene para mí. Le he dado a este espejo todo el significado que tiene para mí. Le he dado a esa panza todo el significado que tiene para mí. Le he dado a esa casa todo el significado que tiene para mí. Le he dado a esas personas todo el significado que tiene para mí le he dado al ruido todo el significado que tiene para mí le he dado al dinero todo el significado que tiene para mí le he dado al sexo todo el significado que tiene para mí le he dado a la comida todo el significado que tiene para mí muy bien muy bien ya practicamos dice Ibian en teoría hay que decírselo interiormente si puedes decirlo de forma mental pensarlo no es necesario que lo digas o lo expreses pero fíjate esto que dice Sueli, estábamos practicando y la gente que no practica debería quedarse calladita este es un buen ejercicio porque finalmente es la manera en la que deja de molestarte el ruido, deja de ser un impedimento para que tú puedas expresar paz cuando yo estoy diciendo que yo le he dado al ruido todo el significado que tiene para mí de esa manera yo podré cancelar el significado y ya no tendré ninguna afectación y ha sido una de las cosas que hemos estado practicando repetidamente, ustedes se han dado cuenta los que han seguido las clases que generalmente yo estoy dando estas clases en un sistema muy ruidoso y eso no ha sido un impedimento para poderles transmitir a ustedes este mensaje y todo mi amor y toda mi paz yo estoy en paz sin importar cómo están las situaciones precisamente porque no les doy significado y precisamente porque reconozco que yo le he dado todo el significado a cualquier situación entonces que haya ruido o que no haya ruido pues ya deja de tener importancia eso no me afecta a mí para poder transmitir todo esto Suele y no te preocupes por los nuevos también otra cosa que tenemos es de que cómo vamos a explicar esto a los nuevos no hay problema los nuevos y los viejos son lo mismo todos estamos aprendiendo y tenemos efectivamente la capacidad de entender estas ideas porque no son aspectos intelectuales estamos practicando es práctica no estamos analizando la lección 1 ni la lección 2 estamos practicando la lección 1 y la lección 2 no Suele dices que no estamos todos al mismo nivel no todos estamos en el mismo nivel Suele porque todos somos la misma cosa estamos practicando no estamos analizando que los que van en la lección 60 con ellos me reúno más tarde los que van en la lección 1 me reúno ahora no mi amor es para todos Suele todos somos uno y los que han practicado la lección 60 pueden practicar esta y los que no han practicado nada pueden practicar esto la idea no es entrar dentro de un sistema de jerarquías es el gusto de la práctica mira cuando los niños se reúnen a jugar se reúnen a practicar el juego a practicar no están pensando que tal vez haya unos que tengan clases de natación y de esgrima o de lo que sea se reúnen como niños y practican nosotros estamos aquí como niños reuniéndonos no importa de dónde vengas no importa el grado de aprendizaje que tú creas tener en este momento no importa aquí todos estamos iguales en el mismo lugar porque estamos practicando la lección 1 y 2 yo estoy practicando también gracias por lo que dices dar y recibir de que tú no pasas de la 1 que es lo máximo sabes sabes dar y recibir te cuento un secretito la lección 1 es mi favorita de todo el curso de milagros me encanta la lección 1 dar y recibir es mi favorita bueno muchas gracias alguien quiere compartir quiere compartir su experiencia quiere ponerlo en el chat y compartir su experiencia con todo gusto si no nos vamos a la lección 3 mmm que rico café pero no significa nada porque al café yo le he dado todo el significado que tiene para mí alguien quiere compartir su experiencia que hable ahora o que calle un ratito si no vamos a continuar con la lección Ana Wolf dice que tiene una relación especial con el café yo también pues si yo también continuemos entonces muy bien vamos a la lección número 3 queridos queridos amigos allá vamos a la 3 vamos a la 3 Aurora nos comparte que ella escuchó de un curso de milagros y justamente fue la lección 1 la que la trajo dice Andy que se me haya tirado el café en la compu no significa nada claro porque tú le has dado todo el significado para ti Andy correcto una por día pues si y vean una por día este es un acercamiento nada más ya ustedes van a practicar una por día pero estamos estamos practicando con la intención de tener una experiencia hoy vamos a acabar esta clase hoy todos nosotros nos vamos a ir de esta clase con una experiencia del curso de milagros no tanto con una charla acerca de los conceptos de la teoría de la filosofía de la teología de la historia del curso de milagros no nos vamos a ir con una experiencia bueno vayamos a la 3 queridos amigos pasemos a la 3 miren la 3 dice de la siguiente manera no entiendo nada de lo que veo en esta habitación en esta calle desde esta ventana en este lugar aplica esta idea de la misma manera que las anteriores sin hacer distinciones de ninguna clase cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea asegúrate de no cuestionar si es adecuado o no aplicarle la idea a algo en estos ejercicios no se trata de juzgar cualquier cosa es adecuada si la ves tal vez algunas de las cosas que veas tengan una carga emocional para ti trata de dejar a un lado esos sentimientos y simplemente aplicarles la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa el objetivo de los ejercicios es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas es esencial por lo tanto que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las cuales vas a aplicar la idea del día a tal efecto una cosa es como cualquier otra igualmente adecuada y por lo tanto igualmente útil ¿alguien tiene duda? ¿entiende perfectamente de que se trata esta lección? o la pregunta sería comprende las instrucciones que nos van a llevar a practicar esta lección Silveira dice que sim perfecto lo entiende muy bien todo mundo entiende lo que va a hacer en esta lección lo entiende entiende las instrucciones bien si entendido si muy bien gracias amigos entonces vamos a aplicar la idea que dice no entiendo nada de lo que veo en esta habitación o lo pueden ocupar en esta calle desde esta ventana en este lugar yo podría decir no entiendo nada de lo que veo en esta cafetería podría decirlo si entonces ustedes pues pasen su vista sobre las diferentes cosas a lo mejor si tienen objetos allí apliquen esta idea no entiendo nada de lo que veo en esa taza pueden decir para nombrar un objeto dicen no entiendo nada de lo que veo en este objeto no entiendo nada de lo que veo en esta mano no entiendo nada de lo que veo en este cuerpo así que bueno vamos a practicar Fernanda dice te puedo hacer una consulta no sé si sea para mí Fernanda pero si es así vamos a en un momento me haces la pregunta vamos a practicar la lección 3 y después de practicar la lección 3 me pregunta si Fernanda bueno gracias la lección 3 dice no entiendo nada de lo que veo en esta habitación comencemos a practicar muy bien empecemos no entiendo nada de lo que veo en este lugar no entiendo nada de lo que veo en el mar no entiendo nada de lo que veo en el mundo no entiendo nada de lo que veo en esta mano no entiendo nada de lo que veo en esa taza no entiendo nada de lo que veo en esa persona no entiendo nada de lo que veo en ese sillón no entiendo nada de lo que veo en las nubes no entiendo nada de lo que veo en el cielo no entiendo nada de lo que veo en el color blanco no entiendo nada de lo que veo en la pared No entiendo nada de lo que veo en la luz, no entiendo nada de lo que veo en ese cuerpo No entiendo nada de lo que veo en esa pared, no entiendo nada de lo que veo en ese hombre No entiendo nada de lo que veo en ese ruido, no entiendo nada de lo que veo en ese charco No entiendo nada de lo que veo en ese niño, no entiendo nada de lo que veo en ese anillo No entiendo nada de lo que veo en ese restaurante No entiendo nada de lo que veo en el pasto No entiendo nada de lo que veo en esa camisa No entiendo nada de lo que veo en este grano No entiendo nada de lo que veo en estos zapatos No entiendo nada de lo que veo en ese pelo No entiendo nada de lo que veo en ese espejo No entiendo nada de lo que veo en ese tubo No entiendo nada de lo que veo en ese caminar No entiendo nada de lo que veo en esa sonrisa No entiendo nada de lo que veo en esos gritos No entiendo nada de lo que veo en esa niña No entiendo nada de lo que veo en esta laptop ok amigos bien que les ha parecido alguien quiere comentar su experiencia antes de ver la pregunta de Fernanda alguien quiere comentar lo que está experimentando alguien quiere hacer algún comentario quiere compartir su experiencia bueno creo que no creo que no hay nadie más que quiera comentar Fernanda no sé si quieras escribir tu pregunta bueno dice Sape Gato tuve un choque de lógica pues creía pues creía sin entender y me resistía a decir que no entendía nada de ninguna hubo resistencia Sape por lo que comentas dice dar y recibir primero es deshacerme del significado para que el Espíritu Santo pueda tomar cartas en el asunto preciso renunciar a lo que yo quería saber Fernanda dice esto es como focalizarme en el aquí y ahora sin significado de nada como queriendo volver al significado pero ahora desde mi pues esa es una experiencia que te vas a llevar tú Fernanda decirte si o no tampoco significa nada simplemente estás llegando a una experiencia por haber practicado estas tres lecciones probablemente tu experiencia te está dando algo te está mostrando algo eso es para ti Fernanda se siente como muy liberador dice Lulu o sea se llega a experimentar esa cierta paz dar y recibir no entiendo nada de lo que leo yo tampoco dar y recibir no entiendo nada de lo que leo y cuando estoy tomando alcohol también no entiendo nada de lo que tomo por eso tomo de todo muy bien vamos a ver dice Sapegato con algunas cosas Fernanda ok dice dar y recibir el sufrimiento está en las interpretaciones Fer por eso lo tenemos que quitar el significado no entiendo nada de lo que ver muy bien va a ser el objetivo es darnos cuenta de que todos somos uno con el todo y desde ese punto danos cuenta de que nosotros dimos forma y sentido y sobre todo juzgamos dice Vero Góngora yo no entiendo nada miren no estamos realmente analizando como les comenté estos minutos que estamos dedicando de la clase es práctica si ustedes quieren explicar lo que sucede está bien adelante lo pueden poner en el chat yo no voy a dar explicaciones de estas lecciones porque no se explican se viven si ustedes consideran que estas son para el aquí ahora está bien si consideran que es para quitar significados está muy bien lo que ustedes digan está bien es así yo no voy a explicar nada porque el objetivo de esta parte es practicar estoy practicando con ustedes como ustedes son yo pues yo mismo estoy practicando lo único que les invito es a que compartan su experiencia si quieren si no quieren hacerlo también está muy bien pueden ustedes vivir esta experiencia es para ustedes dice Sueli Lisboa estas tres lecciones tienen el propósito de tomarnos humildes para que percibamos que no entendemos cosa alguna blanca para colmos no escucho se me corta bien quieren practicar la lección 4 porque ya practicamos tres que están generando un sisma un choque mental se animan a practicar la 4 la 5 y la 6 quieren practicarlo quieren que lo hagamos o quieren que paremos en este momento que quieren dice Yachai yo aquí escucho voy hasta de niños claro Yachai porque aquí hay muchos niños Yachai esta es una cafetería donde yo me encuentro donde hay muchísimos ruido hay mucha gente que está conversando los padres traen a sus niños juegan ríen gritan han pasado niños a mi lado y me gritan pero no significa nada eso no eso no nos quita practicar sentirnos en paz y transmitir el amor muy bien aquí nos dice vamos por la 4 dice Aurora pues vamos bien las 3 primeras pues son son lecciones fuertes quien quiera practicar la 4ta la 5ta la 6ta adelante si ya sienten que tienen que quedarse quietecitos está bien si con estas 3 que hemos practicado hemos llegado a a tener una experiencia yo sé que estamos viviendo una experiencia con estas 3 si quieren seguir experimentando algo practiquen la 4 ahora con nosotros si no no hay problema vayamos a la 4 la 4ta lección dice de la siguiente manera estos pensamientos no significan nada son como las cosas que veo en esta habitación o en esta calle o desde esta ventana o en este lugar estos pensamientos perdón estos ejercicios a diferencia de los anteriores no comienzan con la idea de hoy es decir que no vamos a usar esta primera línea fíjense como dice da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen en tu mente durante un minuto más o menos luego aplícales la idea si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz úsalos como sujetos para la idea no selecciones no obstante solo los pensamientos que a tu parecer son malos si te acostumbras a observar tus pensamientos descubrirás que estos representan una mezcla tal que en cierto sentido a ninguno de ellos puede calificarsele de bueno o de malo por eso es por lo que no significa nada vean esa idea es increíble al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy se requiere la acostumbrada especificidad aquí se está diciendo que seamos específicos concretos tenemos que las etiquetas que le pusimos a los pensamientos tenemos que nombrarlas después dice no temas usar pensamientos buenos ni malos ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales los cuales se encuentran ocultos tras ellos los buenos no son sino sombras de lo que está más allá y las sombras dificultan la visión los malos son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver no te interesan ni unos ni otros este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta nuestra meta es entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo dentro es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga por ejemplo este pensamiento acerca de no significa nada es como las cosas que veo en esta habitación puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial esta práctica es útil pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios en cualquier caso no examines tu mente por más de un minuto aún no tienes la suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente además puesto que estos ejercicios son los primeros de su índole tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos no repita los ejercicios más de tres o cuatro veces al día volveremos a ellos más adelante ¿queda claro? no vamos a usar la idea central lo que vamos a hacer primeramente es cerrar los ojos y empezar a ver o a detectar más bien todos los pensamientos que cruzan en ese momento la mente les van a cruzar muchos pensamientos todos esos pensamientos que empiecen a cruzar en su mente van a ser los objetos de estudio con ellos vamos a aplicar esta idea después esos pensamientos que estén cruzando vamos a decir este pensamiento acerca de no significa nada vamos a poner un ejemplo en este momento cruza el pensamiento acerca de tengo que terminar la clase este pensamiento acaba de cruzar en mi mente tengo que acabar con la clase porque ya son las 6.10 y ya llevamos dos horas de clase entonces bueno no sé por qué pero surgió tengo que terminar la clase la manera en la que yo voy a aplicar este pensamiento es esta idea perdón es este pensamiento acerca de que tengo que terminar terminar la clase ahora no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería queda claro si queda claro aquí dar y recibir nos pone también ejemplos ese pensamiento acerca de cómo actuar con bondad no significa nada gracias dice ese pensamiento acerca de los grados de dificultad no significa nada muchas gracias dar y recibir gracias dice suele y no sólo los objetos los objetos que vemos no significan nada como también los pensamientos bueno perfecto entonces recuerden cierren sus ojos vamos a iniciar ya si voy a hacerlo con ustedes yo también voy a cerrar mis ojos está clarísimo bueno aquí no dice necesariamente que cerremos los ojos esa es una imprecisión de mi parte dice da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen en tu mente luego aplicarles la idea no dice que cerremos los ojos entonces no es necesario pueden cerrarlos si se quieren concentrar o tenganlos abiertos vamos a comenzar comencemos este pensamiento acerca del agua no significa nada es como lo que veo en esta cafetería este pensamiento acerca de tener un hijo no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería este pensamiento que tengo acerca de volar no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería este pensamiento este pensamiento que tengo acerca de que la gente me acepte no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería este pensamiento que tengo acerca de la muerte no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería este pensamiento que tengo que tengo acerca de ir al cine no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería este pensamiento que tengo acerca de como deben de ser las parejas no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería este pensamiento que tengo acerca del taller de la siguiente semana no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería este pensamiento que tengo acerca del hambre no significa nada es como las cosas que veo en esta cafetería muy bien queridos amigos como vamos liberador acabo de liberar también siento liberado liberado alguien quiere compartir perfecto dice silveira chau pensamos en lo del hambre al mismo tiempo blanca este pensamiento que tengo del enojo que tiene mi marido porque estoy en este curso no significa nada es como todo lo que vi sin significado para mí correcto bien gracias vaya increíble no no estamos analizando las ideas no estamos analizando las lecciones no nos vamos a enrollar con el truco intelectual de analizar qué significan las lecciones yo sé que hay muchos compañeros y bueno me incluyo claro me da mucho por analizar de forma filosófica intelectual algo que no entiendo entonces me gusta que tengamos esta parte de la práctica porque en la práctica es donde nos llevamos realmente el cambio de mentalidad el cambio de se nos cambia el chip estamos practicando estamos viendo que es un sistema que no está a la loca no está hecho a lo tonto es un sistema muy bien planeado me da gusto lo que lo que comentan no sé bueno no sé por qué pero me siento muy feliz de que estén practicando conmigo de verdad que es maravilloso compartir así la clase en algunos grupos presenciales se practican se practican las lecciones y y es maravilloso compartir eso en algunos otros grupos solamente se habla y se habla y se habla pero definitivamente la práctica es lo que conduce a a una liberación total de estados mentales que son irreales la práctica es la que de verdad te lleva a la maestría de la paz interior la práctica es práctica y estamos practicando muy bien quieren que hagamos la número cinco practicamos la número cinco gracias luis luis 8 od dice yo voy en la lección 82 me ha cambiado la vida gracias luis si verdaderamente es hermosa la experiencia que compartimos nos dice anna wolf no gracias gracias a ustedes queridos amigos quieren que vayamos a la cinco si se siente incómodos si se sienten raros incluso físicamente si sienten a lo mejor náuseas o algo paren ya no practiquen las lecciones pueden seguir haciendo lo que tengan que hacer desconectense ya de la clase y pueden seguir adelante no hay ningún problema la clase termina en este momento para la persona que ya no quiera practicar más que nada para que no cree una tensión mental como nos decía sueli estamos practicando ideas que mueven mucho con toda confianza aquellos que ya no quieran practicar en este momento pueden retirarse de la clase a continuar con sus actividades normales los que quieran quedarse pues vamos a las 5 volvemos a preguntar luego vamos a las 6 así si les parece muy bien con toda confianza porque ya no hay más hoy esta clase esta clase nada más en esta segunda parte es es solamente para practicar estas últimas lecciones y la práctica es nada más eso si la experiencia muy bien entonces vayamos a la número 5 la lección número 5 miren la lección número 5 dice de la siguiente manera nunca estoy disgustado por la razón que creo wow esta idea al igual que la anterior puede aplicarse a cualquier persona situación o acontecimiento que creas que te está causando dolor aplícala específicamente a lo que según tú es la causa de tu disgusto y usa para describir el sentimiento el término que te parezca más preciso el disgusto puede manifestarse en forma de miedo preocupación depresión ansiedad ira odio celos o un sinnúmero de otras formas y cada una de ellas se percibirá como algo diferente mas no es cierto que sean diferentes sin embargo hasta que aprendas que la forma no importa cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy aplicar la misma idea a cada una de ellas por separado es el primer paso que te lleva a reconocer finalmente que todas ellas son lo mismo al aplicar la idea de hoy a lo que percibes como la causa específica de cualquier forma de disgusto usa el nombre del disgusto de que se trate así como la causa que le atribuyes por ejemplo no estoy enfadado con por la razón que creo no tengo miedo de por la razón que crea pero una vez más esto no debe sustituir a las sesiones de práctica en las que primero examines tu mente en busca de lo que crees que son las causas de disgusto y las formas de disgusto que según tú resultan de ellas en estos ejercicios incluso más que en los anteriores es posible que te resulte más difícil ser imparcial y evitar concederles más importancia a unos temas que a otros tal vez te resulte útil encabezar los ejercicios con la siguiente afirmación no hay disgustos pequeños todos perturban mi paz mental por igual luego busca en tu mente cualquier cosa que te esté afligiendo independientemente de si te está afligiendo poco o mucho es posible también que te sientas menos dispuesto a aplicar la idea de hoy algunas de las causas de los disgustos que percibes que a otras de ocurrir eso piensa en primer lugar en lo siguiente no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás para los efectos de estos ejercicios pues las consideraré a todas como si fueran iguales escudriña luego tu mente durante un minuto o más y trate de identificar las diferentes formas de disgusto que te estén perturbando haciendo caso omiso de la relativa importancia que tal vez les atribuyas aplica la idea de hoy a cada una de ellas usando el nombre de la causa del disgusto tal como la percibas y del sentimiento tal como lo experimentes los siguientes son ejemplos adicionales no estoy preocupado acerca de por la razón que creo no estoy deprimido acerca de por la razón que creo tres cuatro veces al día serán suficientes entendemos todos sabemos como vamos a practicar tenemos duda de como tenemos que practicar todos entendemos sabemos que es lo que tenemos que hacer para la práctica entendemos todos si alguien tiene dudas sobre como se tiene que hacer este ejercicio perfecto nos dice silveira gracias silveira marta martínez que no que no hay bronca todo está bien con el ejemplo de mos iniciamos muy bien perfecto entonces vayamos a vamos nada más a resaltar unas ideas miren vamos a enunciar todos juntos la lección dice nunca estoy disgustado por la razón que creo si enúncienlo por favor nunca estoy disgustado por la razón que creo bien ahora vamos a buscar en nuestra mente por un par de segundos o si quieren tomarse un minuto todos aquellos disgustos que es un disgusto aquello que te incomoda una preocupación la ira un miedo que tengas hacia alguna persona hacia alguna situación todo eso como aquí nos dice el disgusto puede manifestarse como miedo una preocupación como una depresión si ustedes se sienten deprimidos también es un disgusto si ustedes se sienten ansiosos es un disgusto si tienen iras si tienen odios si tienen celos en fin todo lo que les causa incomodidad todo 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 eso escudrillen en su mente es decir busquen en su mente todos los pensamientos que tengan esa cualidad hay pensamientos por ejemplo puede ser el pensamiento sobre el dinero si me da me da miedo no tener dinero mañana entonces podría decir no tengo miedo de no tener dinero mañana por la razón que creo si puedo citar de esa manera no estoy enfadado con mi novia por la razón que creo no estoy enfadado con el presidente de la nación por la razón que creo si efectivamente cualquier aspecto que ustedes consideren que es algo que les está perturbando en su paz mental perturbar en su paz mental quiere decir que te estás siendo distraído de tu estado de paz de tranquilidad y que hay algo que te está incomodando esa incomodidad es un disgusto ese disgusto es lo que ya dijimos celos ira depresión por lo tanto para que ustedes puedan englobar la ira los celos los disgustos en una sola cosa con la que vamos a trabajar pueden decir también no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás es decir no pueden quitar la ira y dejar los celos todo va relacionado ira celos disgusto es lo mismo vamos a todos a meterlos a compactarlos porque todos ellos son es una sola bola que es disgusto para los efectos de este ejercicio pues los consideraré a todos como si fueran iguales la ira es igual a la depresión si entonces si ustedes tienen pensamientos de depresión en este momento los vamos a usar pueden decir no estoy preocupado acerca del futuro por la razón que creo no estoy preocupado acerca del sobrepeso o de mi gordura por la razón que creo no estoy deprimido acerca de que mi novia me dejó por la razón que creo correcto ya están practicando ya se me adelantan y practican ustedes muy bien me da gusto empecemos entonces no estoy preocupado acerca de que está lloviendo por la razón que creo no estoy disgustado con la gente que me mira por la razón que creo no estoy enfadado con la ropa que miro que usa la gente por la razón que creo no tengo miedo no tengo miedo de tomar café por la razón que creo no estoy deprimido de que mi hermano no tenga paz por la razón que creo no estoy preocupado acerca de que no sé qué hacer por la razón que creo no tengo miedo de dar la clase por la razón que creo no estoy no estoy incómodo sentado en esta silla por la razón que creo no tengo miedo de la gente por la razón que creo bien gracias dar y recibir a aurora por compartirnos su práctica gracias violeta también por compartir tu práctica en el chat janet también gracias de verdad a todos por estar unidos practicando recordando que este es un sistema de de práctica total y ante la práctica lo único que podemos hacer es compartir lo que experimentamos no analizarlo aurora dar y recibir silveira art janet les voy a enunciar a todos ana wolf andy art aurora blanca dar y recibir eligio querido amigo eligio finny también hilaria janet liliana lisilla lourdes margarita luis maría marta martín espacer perdona rosalie silveira sueli vero góngora violeta yachay sape gato y xao les agradezco mucho que estén practicando en este instante y que estén aquí porque y bueno todos aquellos que no nombré que no los veo en el chat pero sé que están conectados todos estamos unidos en esta práctica estamos viviendo experiencias y estamos dándonos cuenta que la experiencia es producto de la práctica y de usar estas ideas no las estamos juzgando no necesitamos juzgarlas porque no tenemos la capacidad de poder entender estas ideas cuando puse el video al inicio donde martin mcfly regresa al pasado y se pone a tocar una canción de chuck berry evidentemente nadie sabía lo que significaba eso pero les gustaba les hacía transmitir esa diversión esa alegría martin mcfly lo entendía perfectamente y al final del video podemos ver como él se está divirtiendo total está metido está apasionado nosotros no entendemos estas ideas no tenemos que entender estas lecciones de verdad de todo corazón les digo que no entiendan las lecciones del curso de milagros la efectividad del curso no radica en entenderlo radica en practicarlo ustedes pueden ser muy felices si practican y practican y practican pero probablemente no vayan a ser no vayan a llegar a esa felicidad si solamente leen y estudian y como que le dan la vuelta y tratan de ver de que se trata la parte más importante siempre es esta práctica estas 5 lecciones con estas 5 lecciones ustedes las aplican a su vida diaria cualquier situación de molestia de enojo donde ustedes aplican estas 5 lecciones inmediatamente los regresa la paz inmediatamente cada vez que ustedes se sientan deprimidos no se permitan estar deprimidos deprimidos con el objetivo de quejarse mejor permítanse estar deprimidos para usar las lecciones denle un propósito nuevo a esa depresión denle un propósito nuevo a ese enojo en el que ustedes de pronto ya se envolvieron cuando ya están envueltos en la situación de conflicto aprovechen esta situación de conflicto para practicar y estas 5 lecciones que muy probablemente todos ustedes ya pasaron que muchos de ustedes ya hicieron que todos ustedes ya pues simplemente las las pasaron hace muchos años o hace muchos días o hace muchos meses les pueden ayudar todavía en el día de hoy a salirse de la manera de ver al mundo como si los estuviera atacando como si el mundo fuera justo como si tu pareja fuera injusta contigo cada vez que tú tengas un problema si tú dijeras no tengo miedo por la razón que creo es que me van a correr de mi empresa de mi trabajo me voy a quedar sin trabajo entonces no tengo miedo de quedarme sin trabajo por la razón que yo creo no allá hay algo oculto como dice dar y recibir no tengo que complacer a nadie por la razón que creo miren eso es libertad no tengo que complacer a nadie por la razón que creo y voy a tomar esta práctica tuya dar y recibir con tu permiso para decir si tú no tienes que complacer a nadie por la razón que crees quiere decir que tú tienes entonces toda la libertad y una persona que es libre nunca se equivoca pero si tú crees que tienes que complacer a alguien te vas a equivocar claro y te vas a culpar por equivocarte pero cuando tú te sales de eso y dices pues no tengo que complacer a nadie por la razón que creo es decir no por tener la razón voy a complacer a alguien mejor elijo ser feliz soy libre y jamás se equivoca el que es libre jamás se va a equivocar jamás porque es libre puede ser lo que sea la libertad es no tener un límite y estas ideas al practicarlas lo que yo he experimentado personalmente es libertad me dan libertad estas ideas me dan libertad al principio debo de ser honesto y la primera vez que le di la vuelta a estas ideas me trajeron miedo me trajeron incomodidad físicamente me sentía mareado sentía adversión y al mismo tiempo sentía el morbo de seguir adelante pero después me empezaron a hacer herramientas útiles que yo empecé a usar mi día a día todos los días las empezaba a usar cuando comencé a grabar los vídeos donde yo estoy explicando y compartiendo las lecciones tuve que volver a hacerlas prácticamente estoy volviendo a hacer todas las lecciones cada vez que estoy grabando los vídeos donde salgo hablando acerca de todo esto las estoy haciendo de nuevo porque yo tengo que que experimentar esto en este momento tal vez hace dos años cuando inicié tuve una experiencia pero ahora ahora al hacer otra vez y decir que no tengo miedo por la razón que creo estoy experimentando algo adicional a lo que ya vivía y esto se los comparto claro ahora estoy experimentando paz ahora digo no tengo miedo por la razón que creo y vaya es una alegría impresionante sentir eso o como dice yachai no estoy enojado o enojada conmigo por la razón que creo y vaya al principio una parte de la mente dice como que no estás enojada tienes que estar enojada pero otra parte te dice es verdad nunca estamos enojados por lo que supuestamente nosotros creemos que deberíamos estar enojados somos libres somos libres miren son 6.37 tengo el pensamiento en mi mente de que tenemos que acabar la clase pero no quiero terminar la clase por la razón que creo quiero preguntarles a ustedes si quieren que hagamos la lección número 6 seguimos haciendo la lección 6 porque veo que todavía hay muchos de ustedes conectados y me parece ser que todos estamos pues vamos bien vamos me refiero a que vamos al paso de las lecciones y se siente muy bonito muy bonito practicar así pero sé que tampoco significa nada vamos a la lección 6 entonces antes de seguir quiero decirles que los amo a todos ustedes que me siento muy feliz y muy honrado de estar con ustedes gracias por atender el llamado de verdad que les amo inmensamente aquí ahora sirven el pastel llámelo con mi infini hace rato hace rato comí pastel el viernes comí pastel mañana voy a comer pastel también ya les diremos por qué y este café está frío saben ustedes que me enojaba muchísimo tomar el café frío apliqué las ideas al café y disfruto y disfruto este café también lo estoy disfrutando frío desde que inicié la charla hace dos horas el café estaba tomando café cualquiera de ustedes estará debió de haberse preguntado tal vez tal vez ni siquiera importaba si el café que ahora estoy tomando dos horas después estaba frío estaba caliente y está frío está helado pero lo disfruto igual dice blanca como número especial que te parece si concluimos en ese número de elección blanca no sé si te refieres a la elección 6 lourdes margarita dice yo también los amo son hermosas estas tardes de sábado yachay no me siento sola por la razón que creo muy bien yachay sigues practicando perfecto lourdes margarita es tu cumplemos si es mi cumple mañana cumplo años no me siento sola por la razón estas son las mañanitas ya me están cantando aquí las mañanitas gracias querida finny muchas gracias feliz cumpleaños aquí faltan 20 para las 2 de la noche gracias gracias un beso de verdad a todos por estar ahora cantando las mañanitas y mañana cumplo años mañana es mi cumpleaños no estoy preocupado acerca de mi cumpleaños por la razón que creo mañana cumplo años gracias gracias por por estar amigos de verdad que gracias yachay sigue practicando no tengo miedo a mi edad por la razón que creo muy bien yachay muchas felicidades creo que te felicito por la razón que creo está bien puedes aplicarlo lourdes margarita podrías decir no te felicito por la razón que creo si te felicito por la razón que creo son pensamientos no pasa nada besos a bachos y a papachos muchas gracias fin y te mando un besote gracias por por todo eso maría maciel si un abrazote feliz cumple gracias estás viejo cuantos cumples cumplo 35 años 35 años yachay nos dice no estoy enojada con mis sobrinos por la razón que creo claro no estamos así se pone como los vinos bueno está bien bueno a ver gracias por las muestras de felicitación 35 ilusorios años bueno miren gracias y yo los amo a todos ustedes vamos a bueno yo los invito a que sigamos practicando vamos a practicar la la lección 6 gracias dar y recibir gracias maría así él perdona gracias vamos vamos a seguir practicando sí porque ya esta esta pena y vergüenza no significa nada pero me da me da un poco todavía siento un poco de vergüenza sus comentarios sé que no significa nada sé que no estoy disgustado con ustedes por la razón que creo pero les agradezco mucho gracias el tiempo no existemos mentira festeja hermano gracias paz querido gracias un abrazo de verdad un abrazo a todos ustedes ustedes chicas abrazo beso a los hombres un abrazo si quieren beso también les doy besos sin problema sí gracias de verdad a todos ustedes mejor seguimos con la pachanga dice rosalía en lugar en lugar de practicar mejor seguimos con la pachanga bueno pues es que tiene que haber un balance para todo para practicar para hacer pachanga también como decimos en méxico pachanga fiesta diversión no está muy bien muchas gracias un beso gracias por por comentarlo pero gongora dice por fin verte sonreír en esta clase estabas como disgustado bueno no estaba disgustado por la razón que creo pena robar y que te cacha no significa nada lección 6 estoy apenado con los comentarios porque veo algo que no está ahí así es dar y recibir gracias por recordármelo y lo digo estoy apenado con los comentarios del chat porque veo algo que no está allí gracias dar y recibir muchas gracias bueno gracias a todos ustedes miren no es que no sonría o que no sea serio pero me pasa a lo de martin mcfly que empezamos a a clavarnos como decimos aquí a profundizar y se nos pone la cara seria pero no no estamos aquí para divertirnos para disfrutar ese dar y recibir estoy apurada por mi chama porque veo que no está ahí muy bien bueno gracias amigos vamos a a practicar un poquito más si vamos a practicar miren la lección 6 dice de esta manera estoy disgustado porque veo algo que no está allí los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores es necesario una vez más que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombre es muy concretamente la forma de disgusto de que se trate ira miedo preocupación depresión y gracias perdón acotando gracias a lo que dice dar y recibir la pena también es es una parte de disgusto si claro yo acepto esto dar y recibir con un gran regalo que me estás dando la pena sentirme apenado es un disgusto claro bueno yo lo voy a aplicar ahora dice así como lo que percibes como su causa por ejemplo estoy enfadado con puedo decir estoy enfadado con dar y recibir porque veo algo que no está ahí estoy preocupado acerca de mi cumpleaños porque veo algo que no está ahí conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito no obstante las tres o cuatro sesiones de práctica que hoy se requieren deben ir precedidas como en días pasados por un minuto más o menos de búsqueda mental seguido de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda una vez más si te resistes a aplicar la idea a alguno de los pensamientos que te causan disgusto más que otros recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior no hay disgustos pequeños todos perturban mi paz mental por igual y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás para los efectos de estos ejercicios pues los las consideraré a todas como si fuesen iguales muy bien está perfectamente clara entonces las instrucciones si tienen duda saben cómo lo saben cómo hacerlo pues vamos a practicar entonces busquen en su mente con los ojos abiertos busquen todas estas situaciones de incomodidad si no hay disgustos pequeños todos perturban mi paz mental la pena la pena que estoy experimentando por mi cumpleaños es un disgusto no es un disgusto pequeño o grande no hay grados de dificultad pero está perturbando mi paz porque me está llevando a que esa situación termine quiero escaparme de esa situación que está aparentemente generando un sentimiento de pena correcto entonces vamos a practicar si dejen que sus pensamientos empiecen a decir que es aquello o cuáles son a los que les vamos a aplicar la idea comencemos entonces estoy apenado con relación a los comentarios del chat porque veo algo que no está ahí estoy preocupado acerca de mi cumpleaños de mañana porque veo algo que no está ahí estoy deprimido al ver los noticieros porque veo algo que no está ahí estoy preocupado acerca de mi edad porque veo algo que no está ahí estoy disgustado con Raúl porque veo algo que no está ahí estoy incómodo tomando café porque veo algo que no está ahí estoy disgustado con este libro electrónico porque veo algo que no está allí estoy estoy incómodo con la ropa que uso porque veo algo que no está ahí estoy ansioso por ir al cine porque veo algo que no está ahí estoy preocupado por terminar esta clase de hoy porque veo algo que no está ahí muy bien perfecto perfecto veo que se han animado más más compañeros a compartir en el chat su práctica gracias por estarlo compartiendo aquellos que lo están haciendo tal vez de forma mental también muchas gracias porque nos estamos uniendo todos estamos unidos no necesariamente escribir en el chat indica que se están uniendo yo sé que estamos unidos aunque ustedes hayan entrado por equivocación a esta clase aunque no estén participando o escribiendo eso no significa nada significa el que están en este instante en mi mente y yo en la suya significa el hecho de estar compartiendo estas o estos ejercicios y nos sentimos de verdad todos muy unidos muy unidos ya no tengo ni siquiera que preguntarles por sus experiencias porque veo que están compartiendo mucho sus experiencias en el chat veo que lo hacen y eso eso nos nos lleva pues a ver que el curso de milagros es un entrenamiento mental totalmente práctico nos hemos salido de de toda esa forma filosófica de entenderlo y estamos practicando esto es práctico práctico estamos prácticas y estamos usando todo para practicar ya hasta usaron mi cumpleaños y la pena que sentí para poder practicar la lección así que todo se puede ocupar estamos haciendo la transferencia de estas lecciones a todo allí es donde empezamos a hacer la congruencia estamos estamos siendo congruentes claro porque si yo estoy en pena me siento apenado lo tengo que reconocer para que escondo que estoy apenado por los comentarios que me hacen esa pena no tendría que perturbar mi paz y si la perturba pues en ese momento podemos practicar eso es una práctica constante para todas las situaciones no hay ninguna situación que queramos esconder a propósito para no practicar al contrario bienvenidas a todas las situaciones que nos produzcan oportunidades de sanación y de práctica dice Beatriz Gar está bueno esto está re bueno esto pues claro que está bueno porque la práctica te produce otras cosas ahora tal vez algunos que han practicado el curso de milagros y veía las primeras lecciones como a lo mejor lecciones simples sencillas que no tenían sentido quizá en este momento reconsideran esa postura y ven que la experiencia lo es todo más que el análisis la experiencia lo es todo como están para dar y recibir dice eso no te quita lo guapo la hermosa sonrisa más gracias no es el club de fans gracias dar y recibir ahora no me siento penado fíjense que me siento me siento muy bien ya no siento pena me ha gustado me gusta estar compartiendo esto porque sé que no significa nada me siento liberado esta es una forma de perdón muchos de ustedes a veces preguntan qué es perdonar dentro de las ideas del curso de milagros y perdonar es esto yo estoy perdonando una idea de pena que tengo que está perturbando mi paz en este momento ya no me siento en paz lo que escribe dar y recibir es algo es una expresión es un comentario no me mueve de mi paz hace rato sí pero usé la lección con la ayuda de todos ustedes y sané así ustedes pueden sanar entonces de esta manera se dan cuenta de que sanando ustedes sanan al mundo sanando ustedes sanan al mundo porque el mundo está en su mente y dónde es el lugar donde sanas pues sanas en tu mente muy bien cómo vamos para hacer la lección número 7 quieren practicar hoy la lección 7 porque esta lección 7 está interesantísima y es la de solo veo el pasado quieren que hagamos la lección número 7 cómo nos sentimos estamos bien todavía para practicar la lección 7 yo me voy besos gracias maría maría un beso para ti también gracias por acompañarnos sí pues claro maría cómo no no si paren miren si ustedes se sienten físicamente mal raro paren por favor ya como les dije hace rato la clase ya terminó a nivel teórico ya terminó esto es pura práctica quédense a practicar los que quieran pero la clase ya terminó sí por qué porque estos ejercicios están haciendo una fuerte un cambio mental el cambio mental se va poco a poco estamos ahorita practicando muchas lecciones nada más para transmitirles el hambre de querer practicar pero no es una obligación que sigan aquí en la clase ya la clase terminó pueden retirarse sin ningún problema vayan a descansar vayan a dormir vayan al cine vayan a a lo que quieran hacer para disfrutar si los que se quieran quedar vamos a seguir practicando al menos 7 8 9 10 11 los que quieran si ahora si quieren estar de oyentes nada más oír y no practicar también lo pueden hacer si pero si ya se sienten en este momento físicamente mal si yo les sugiero cierren su computadora su laptop pónganse a ver la televisión o vayan hagan otra cosa olvídense del curso de milagros ok no yo lo yo sé maría dice no no es eso disfruto de tu clase pero la lección si yo sé yo sé lo que es maría o sea no creas que estoy juzgando que no te gusta la clase no yo sé que estas lecciones producen esos efectos no te preocupes maría vete a descansar relájate olvídate del curso de milagros de este entrenamiento relájate si no pasa nada así cualquiera de ustedes que se sienta mal físicamente que diga ya hasta aquí ya no quiero practicar ya ok un beso maría cuídate el otro luis saludos también a dormir perfecto abuelo adelante a descansar a distraerse a disfrutar vayan a hacer otras cosas los que tengan que ir a dormir duerman los que vayan a salir a un antro a una discoteca salgan los que vayan a a este a cenar a comer a tener sexo a tomar alcohol háganlo háganlo es el momento adecuado vayan en este momento olvídense olvídense del curso de milagros en este instante terminó la lección vamos a practicar el ejercicio número 7 para los que gusten vayamos que dice solo veo el pasado listos listos e inviten dice por ahí vale un rock and roll e inviten si dice choco dice lisilla dice si dice vero si ah que inviten si dice andy que yo tenga que ir por mi esposa no significa nada pues no significa nada andy pero si tienes que ir en este momento pues ve ve por tu esposa andy porque al rato tu esposa te va a dejar durmiendo en la tina te va no vas a dormir con ella entonces mejor ve andy si y después practicas no hay problema hagan lo que tengan que hacer y también practiquen bien dice lisilla tengo que poner gafas de sol para leer tu mic saludos y bendiciones a todos muy bien vayamos a la lección 7 para los que se quedan y quieren este y quieren seguir practicando vamos lección número 7 solo veo el pasado también te voy a contar otro secreto dar y recibir esta es mi segunda lección favorita del curso esta es mi segunda lección favorita esta es la que la que la hago especial si ya sé que me vas a decir que no hay cosas especiales incluso las lecciones no son especiales pero bueno me encanta esta lección la lección 7 es un secreto no se lo digan a nadie bien vamos solo veo el pasado esta idea resulta muy difícil de creer al principio sin embargo es la razón fundamental de todas las anteriores es la razón por la que nada de lo que ves significa nada es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí cambiar las ideas perdón cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él sin embargo esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio observa una taza por ejemplo ¿estás realmente viendo la taza? o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza de haber tenido sed de haber bebido de ella de haber sentido su humor de rozar tus labios de haber desayunado y así sucesivamente y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas ¿de qué otra manera si no sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿qué sabes acerca de esa taza sino lo que aprendiste en el pasado? no tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo ¿estás entonces viéndola realmente? mira a tu alrededor esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención por ejemplo solo veo el pasado en ese lápiz solo veo el pasado en este zapato solo veo el pasado en esta mano solo veo el pasado en ese cuerpo solo veo el pasado en esa cara no te detengas en ninguna cosa en particular pero recuerda no omitir nada específicamente mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente tres o cuatro sesiones de práctica cada una de un minuto más o menos de duración bastará ¿queda entendido? ¿queda entendido? ¿están claras las instrucciones? ¿alguno tiene duda de cómo se tiene que practicar esta lección? parece que no muy bien todo claro claro como el agua ¿no? muy bien vamos a practicar y después hacemos algunos comentarios comencemos solo veo el pasado en este dedo solo veo el pasado en este cable solo veo el pasado en esta taza solo veo el pasado en este chat solo veo el pasado en ese hombre solo veo el pasado en ese teléfono solo veo el pasado en ese viento solo veo el pasado en esa mujer solo veo el pasado en el cigarro solo veo el pasado en esa niña solo veo el pasado en ese sillón solo veo el pasado en esa carpeta Solo veo el pasado en ese bote de basura Solo veo el pasado en esta oreja Solo veo el pasado en esa mujer Solo veo el pasado en el café Solo veo el pasado en el tiempo Solo veo el pasado en mi cumpleaños Solo veo el pasado en la televisión Solo veo el pasado en el radio Solo veo el pasado en el agua Solo veo el pasado en los jeans Solo veo el pasado en los pies Solo veo el pasado en la lectura Solo veo el pasado en un disco duro Solo veo el pasado en la enfermedad Solo veo el pasado en las burlas Solo veo el pasado en el cielo Pues hay mucha práctica Marta Martínez, Aurora Choco, Dar y Recibir Yachay Yo sé que todos los que están en este momento Viendo esta clase Están practicando Dice Violeta Esta lección es para desaprender Todos los condicionamientos Pues sí, Violeta Puede ser A esa conclusión O tú, Violeta Vas a llegar a tu propia conclusión Lo importante en este momento Es practicar Practicar y practicar Y vas a obtener una conclusión De qué es esta lección Recuerden algo Lo que ustedes experimenten en esta práctica Es lo adecuado para ustedes Sea lo que sea que estén Experimentando con esta práctica Es lo adecuado No hay Cosa buena o mala Porque llevamos Siete lecciones Y el entrenamiento comprende 365 O sea Todavía hay camino por recorrer Estamos en este momento Practicando Observando cómo nuestra mente Reacciona A estas ideas Es impresionante, ¿verdad? No estamos analizando Qué significan las ideas Estamos practicándolas Y es impresionante Lo que producen estas ideas Están produciendo experiencias Cada uno sabe Qué experiencia le está Produciendo Yo sé que Algunos se están sintiendo Y están con una sonrisa En este momento Yo sé que tú estás con una sonrisa Y te sientes libre Pero también sé que tú Te estás sintiendo confundido Incluso enojado Y tal vez tú Te estás sintiendo Llamado A practicar Pero No sientes nada Mira Lo que sientas Es lo adecuado Jamás juzgues Si tu lección La estás haciendo bien o mal Solamente Experimentala Experimentala El objetivo de la clase de hoy Es Experimentar el curso de milagros Porque Para filosofar acerca de las ideas Habemos muchos Que se nos da la palabra Y podemos hablar muy bonito Sobre todas las ideas Pero la experiencia del curso de milagros Es tuya Es tuya Totalmente tuya De verdad que Valdrían poco Las palabras Que te transmiten Aquellos que Experimentan el curso En relación a tu experiencia de cambio Tu paz interior Es una experiencia personal Claro Porque finalmente Es una responsabilidad tuya Porque tu has elegido Creer que no podías Tener paz interior Ahora es Una Decisión tuya Totalmente tuya Volver a recordar Que tienes paz interior Y que solamente Requieres una elección Puedes aplicar en este momento Cualquier elección Ante lo que te estoy diciendo Lo que Moss está diciendo No significa nada Solo veo el pasado En lo que está diciendo Moss Mis pensamientos Acerca de lo que Moss Está diciendo No significa nada Correcto Muy bien Llevamos Buen rato amigos Es hora de terminar ya Con la práctica Hicimos lo mejor que pudimos La La consigna era estudiar Practicar Perdón Hasta la lección 11 Nos faltarían Nos faltarían Cuatro lecciones más Pero También me duele la cabeza También me duele la cabeza Claro Aquí no hay avanzados Yo terminé ya el curso Lo terminé en septiembre de 2010 Terminé las 365 lecciones Pero En este momento me pongo como principiante Y también me duele la cabeza Me siento incómodo físicamente Quiero Quiero terminar ya la clase Soy honesto Porque también soy practicante Como todos ustedes Todos estamos en este camino Y es de verdad Maravilloso Compartir todo esto Porque sabemos en el fondo Que todos somos uno Y que todos estamos unidos Gracias